Aroma de cabezales, de cañas naranjales Así son tus labios rojos, frescos como una flor Aroma de cabezales, de cañas naranjales Así son tus labios rojos, frescos como una flor Las noches son hermosas, cuando estoy a tu lado La soledad desaparece, con tus manos de algodón Las noches son hermosas, cuando estoy a tu lado La soledad desaparece, con tus manos de algodón El querer y ser querido, de sentir la libertad De vivir enamorado, y decirte la verdad Quiero que sepas que te amo Te amo, que quiero que sepas que te amo El querer y ser querido, de sentir la libertad De vivir enamorado, y decirte la verdad Quiero que sepas que te amo Te amo, que quiero que sepas que te amo Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Gracias por ver el video.